Música Vuelvo, pienso que existo, me pierdo y me doy Por vencido me he rendido, deseo, crecer, me asusto, lleno Esperándome, inocencia salvaje, confiando en mi alma Me ves volver de mí Desarmando me Repensando me Siento en mi homenaje Y el naufragio, volar, rendición Sato, como que sé caminar Giro al espanto, grito más alto Soy Esperándome Inocencia salvaje, confiando en mi alma Me ves volver de mí Repensando en mi Repensando en mi Repensando en mi Desarmando No 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 Por el corazón Esperándome Inocencia salvaje Confiando en mi alma Me ves volver de mí Repensando en mi Desenvolviendo Me A